La última semana estuvo cargada de novedades mayormente financieras, tanto en el plano local como en el plano internacional. Y en el plano local la novedad de la semana fue que el gobierno busca contener una potencial escalada de las cotizaciones paralelas del dólar en el marco de un año electoral que siempre genera incertidumbre en Argentina, que se monta a su vez sobre las propias fragilidades que ya tiene la macroeconomía y que se vieron agravadas por la sequía. La idea del gobierno para lograr esto es tomar la deuda pública que hoy está en manos de organismos oficiales, es decir, bonos que el Estado le debe en definitiva al propio Estado, entre los organismos oficiales que tienen esta deuda, destaca el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. La idea del gobierno es tomar parte de esa deuda y destinarla a contener los dólares paralelos. ¿Cómo funcionaría esto? Bueno, si yo me quiero comprar dólar MEP, en definitiva lo que tengo que hacer es comprar un cierto bono en pesos, típicamente es el AL30 el que se usa para esto, compro AL30 en pesos y vendo ese mismo bono en dólares. Al final del recorrido me quedan dólares en la mano y del cociente entre el precio en pesos del bono y el precio en dólares del bono, lo que surge en definitiva es la cotización MEP. El gobierno entonces lo que va a hacer es tomando los bonos o la deuda de estos organismos oficiales, va a vender bonos a cambio de pesos. En definitiva, el privado quiere comprar bonos a cambio de pesos y el gobierno va a aparecer en esa ventanilla vendiendo bonos a cambio de pesos, en principio ayudando a contener la cotización del tipo de cambio paralelo. ¿Cuáles son los problemas que tiene esto? Bueno, en principio son varios, pero acá nos queríamos enfocar en uno en particular, que en definitiva es que el costo de esta intervención, incluso asumamos que la intervención funciona y efectivamente consiguen contener el tipo de cambio paralelo, pero el problema es que esta es una intervención que tiene altos costos, porque básicamente fíjense que el gobierno aparece en esa ventanilla vendiendo bonos y recibiendo a cambio pesos. Entonces fíjense que deuda que antes tenía el propio gobierno en manos de organismos oficiales, ahora va a quedar en el mercado, en definitiva va a quedar en manos de un privado. Y el problema es que esa deuda no solo es deuda hard dollar, digamos, es deuda que paga tanto los intereses como el capital en dólares, sino que además paga unas tasas de interés muy elevadas. No estamos hablando de tasas de entre 30 y 50% anual en dólares, dependiendo del instrumento que el gobierno decida vender. Pero básicamente al final del proceso este se contiene, se ayuda a contener el tipo de cambio paralelo, pero a cambio queda circulando en el mercado deuda que antes estaba en manos del Estado, ahora está en manos de privados y esa es deuda que devenga intereses que son muy elevados. Intereses, tasas de interés sideral, estamos hablando de 30 a 50% al año en dólares y eso queda flotando en el mercado para que en los años subsiguientes alguien lo tenga que pagar. En definitiva, una intervención si se quiere, que tiene una mentalidad muy de corto plazo, porque con tal de contener el tipo de cambio paralelo, estás dispuesto a generar un problema de pagos en dólares con tasas altas de interés elevadísimas para los próximos años. Si te interesan estos temas y querés ampliar sobre ellos, te invitamos a leer el último informe macroeconómico que realizamos desde el área de economía de CREA, podés encontrarlo en el link que acompaña este video. Gracias. 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 Gracias.